Hola amigas, amigos, yo soy Javi Predice y vamos a hablar de las predicciones para esta semana, empezando el mes de octubre. ¿Cómo está esa energía? ¿Cómo está esa vibración? Recuerden que ustedes son amor, pasión, la buena suerte. Vamos a comenzar con todos los signos, pero recuerden que deben ver todo el programa porque van a aparecer esos numeritos que tanto les gustan. ¿De acuerdo? Vámonos con el primero, que es Aries. Para Aries veo la carta de la muerte. No se asusten que esta carta significa cambios importantes en todo lo que tiene que ver con el dinero. ¿A quién le hablo? Aquellos Aries que venían en una incertidumbre económica, que las cosas no estaban funcionando, que no había ese trabajo, esa prosperidad, que tenía dudas en esos cambios que iba a ser laboral o de viajes. Relájense, que esta semana se ve como una proyección distinta, más positiva que negativa. Ahora, el tema del amor. Amores conflictivos no van contigo, Aries. Esos amores que no te valoran, que te destruyen, que no te dan lo que bien tú te mereces, deben salir de tu vida. La situación de Aries está en un movimiento excelente con prosperidad. Y repito, todo lo que tiene que ver con abundancia, con proyectos a nivel económico va para bien. Y en el amor te mereces lo mejor, Aries. Vamos con el signo de Tauro. Para Tauro hay luz en la oscuridad. ¿Qué significa? Que van a poder ver donde nos veían. Las situaciones de dinero, las situaciones familiares, que estaban muy difíciles, pues Tauro tiene una manera importante de encontrarse en beneficio positivo. Quiere decir esto que tu tierra está esta semana, abriendo este mes, con buenas posibilidades de proyectos en independencia, en un nuevo trabajo. Por ejemplo, si vas a tomar una decisión de un trabajo que ya no quieres y te quieres marchar de él, lo puedes hacer. De acuerdo, hablemos del tema del amor. Amor difícil, estás pasando por un amor tormentoso, ya sabes muy bien qué es lo que hay que hacer. Ahora, esos amores de verdad, recuperar ese amor verdadero, lo quieres hacer, pues esta semana va a haber luz y oportunidad para recuperar lo perdido. De acuerdo, vámonos con el signo de Géminis. Para Géminis encontramos una fuerza espectacular porque Géminis viene consiguiendo lo que tanto quiere. Las grandes oportunidades. Momento para viajar, preparen maletas. Momento para recibir esas propuestas financieras. Y quiero decirte, Géminis, al independiente, el que necesita invertir en un negocio y el dinero, pues no está llegando. Esta semana yo lo veo. Ahora, hay que decretarlo. Si tú estás conectada o conectado, Géminis, con la atracción del dinero, te va a ir súper bien. La oportunidad en amores, amores de verdad, hablando con verdades, se va para bien. Prepárate que esta semana vas a recibir sorpresas de un amor. En la puerta de la casa llegarán noticias positivas respecto al amor o a la familia Géminis. Vámonos con el signo de cáncer. Para cáncer, uy, miren qué cartas por Dios, los discos. ¿Qué significa esto? Hay claridad. Todo lo imposible se hace posible. Todo aquello que tú quieras iniciar financieramente cáncer, lo vas a poder iniciar. La ambición es buena para esta semana. Dinero, amores, familia, cáncer. Definitivamente los discos te acompañan de una manera buena. Ahora, si tú estás pasando por situaciones complicadas, donde no llega el dinero, donde no llega el amor, donde no llega nada, tienes que activar tu mente a que todo aquello que tú bien te mereces, sí, te mereces, debe llegar esta semana para bien porque los discos muestran en lo positivo. Hablemos del signo de Leo. Para Leo, la reina de copas muestra esa fortaleza que tienen los rebeldes del zodiaco. Leo tiene que ver hacia adelante, no hacia atrás. Leo no tiene por qué quejarse de lo que ya pasó. En amores es muy probable que aparezcan algunas aventuras, amores de redes, amores instantáneos. Y si no tienes pareja y lo quieres vivir, pues vívelo. Ahora, el tema de amores de verdad, el tema de recuperar amores, lo pueden hacer. A nivel familiar, ¿hay conflictos? Pregunto Leo. Relájense que todos los conflictos se van a solucionar. También hay propuestas de matrimonio para quien las quiera hacer o las quiera recibir. El tema del 3 de discos, mírenlo acá. El 3 de discos es la mejor carta que tiene el tarot. Y en todo aquello que tiene que ver dinero, familia, salud, oportunidad, está representando una energía productiva y positiva. Y yo veo a un Leo ganador, una semana arrolladora, si así lo quieres, Leo. Vamos con el signo de Virgo. Para Virgo hay espadas, hay problemas. Personas negativas, destructivas, tratan de llegar y de dañarte con chismes. Mi pregunta es, ¿vas a caer en esos chismes, Virgo? ¿Te vas a dejar manipular también por amores tormentosos? No. Tú tienes estrella propia. Esta semana es importante que te levantes de la adversidad, Virgo. Que no permitas que nadie te vaya a quitar lo que eres. Eres una persona muy valiosa y no puedes permitir que nadie te quite esa esencia maravillosa que te mueve en el universo. Temas de amores, temas de negocios, temas familiares. Sí, sé que están pasando momentos muy difíciles. Algunos de Virgo, como otros, están recibiendo oportunidades financieras. Pues déjeme decirle que esta es la semana para el sí. Y la palabra no, no debe existir en ti. Sí, proyección y positivismo. ¿De acuerdo? Vámonos con el signo de Libra. Para Libra, el mago. ¿Quién es el mago? Es Dios. ¿Cuál es la magia que te da Dios a ti, Libra, para poder estructurar, canalizar, afectivamente, económicamente, lo que te venga en gana? Y te lo hablo así. Esta será una semana arrolladora. ¿Por qué? Porque, Libra, estamos en tu sol. Claramente, los que están cumpliendo años tienen peticiones importantes. Y Libra está en un sol maravilloso para esta semana, donde las copas permiten celebrar, atraer fortuna, atraer proyectos. Y hay unas decisiones muy importantes que se dan en pareja. Es probable que algunos Libra le digan a su pareja, vénganse a vivir conmigo. Entonces, esta semana es probable que Libra tenga que tomar una decisión de ir a convivir con una persona que le está proponiendo una vida distinta. ¿Ok? Le está invitando a vivir en pareja. Mi pregunta es, ¿Libra lo va a aceptar? Todo lo que quieran aceptar va para bien porque hay fortuna. Además, trabajo, situaciones familiares por organizar y un dinero extra que esperaban, pues va a llegar Libra. Vamos con el signo de Scorpio. Para Scorpio, la tranquilidad debe ser absoluta, Scorpio. ¿Por qué? Porque yo veo dinero, porque yo veo proyectos. Esos Scorpion que son independientes, están en una situación muy favorable. ¿Van a montar su negocio? Sí. ¿Van a buscar oportunidades de sociedad? Sí. Sí. Préstamos también. Pero ¿sabe qué puede pasar? Que si Scorpion está dudando de lo que hace, de lo que es, no va a encontrar nada positivo. Al contrario, todo se le viene abajo. ¿Qué invitan estas cartas para la semana a un Scorpion? Positivismo, fortaleza, atraer dinero, atraer prosperidad en el amor. Si el amor estaba negativo, arréglelo. Quierase un poco también y tenga dignidad. Si hay alguien que no le está permitiendo ser feliz. Pero si hay alguien que quiere recuperar, pues lo puede hacer Scorpio. Vámonos con el signo de Sagitario. Para Sagitario, estamos en una semana de espiritualidad, de petición, de vocación. Yo quiero hablar de esos Sagitario que son perseverantes, que son positivos. ¿Tú lo eres? Sí. Bueno. Si tu Sagitario estás con la actitud positiva y estás sacando todo desde el alma, que va a funcionar ese proyecto, ese dinero que quieres, ese amor que necesitas, sacar de tu vida lo tóxico, lo que no convenga, pues vamos bien. Ahora, si ese Sagitario no se da esa oportunidad de tomar decisiones, va a tener problemas. Me preguntarás el tema del dinero. ¿Es bueno el dinero que voy a recibir? La verdad es que sí. Yo veo a un Sagitario trayendo prosperidad financiera para esta semana. Hablemos del signo de Capricornio. Para Capricornio está el cuatro de discos. ¿Qué significa esta carta? ¿Dinero? Sí. Proyectos muy importantes para los que son independientes. Se van a dar propuestas. Yo quiero decirle a Capricornio que no es la semana para los miedos. Al contrario, es la semana para ir por lo suyo. Capricornio, ¿cuánto dinero quieres? Capricornio, ¿quieres hacer tu negocio? ¿Quieres viajar? ¿Tienes proyectos? Va para bien. Y esta es una semana importante para producir un efecto especial en tu ser. Atracción. La ley de la atracción. ¿Crees en ella? Hablemos de esos Capricornianos que están teniendo problemas afectivos. Relájense. Cuidado con el exceso de celos. No busquen problemas donde no hay. Hablo de los más celosos de Capricornio. Porque también hay unos Capricornianos que la están pasando bien, que no son celosos y van a recibir buenas noticias y recuperar lo que bien se merecen. Bien, Capricornio. Vámonos con el signo de Acuario. Para Acuario, siéntanse seguras y seguros porque esta es una semana que va para adelante todo. La semana de las decisiones de dinero, decisiones familiares. Estos Acuario que se habían quedado en unas situaciones muy difíciles, económicas, de amores, con la familia, que estaban mal. Esta semana todo cambia. ¿Por qué? Porque ustedes empiezan a tomar decisiones correctas. No se van a dejar manipular absolutamente de nadie. Y la fortaleza y el poder con que se va a mover esta semana en todos los aspectos, afectivos, económicos, es maravillosa. Y yo quiero preguntarte, Acuario, ¿estás conectada y conectado con lo que te estoy diciendo? Así pues, ¿qué? A ganar. Y vámonos con el signo de Pisces. Para Pisces está una carta que son el ocho de discos. Es una carta que permite decir imposibles se hacen posibles. Los más jóvenes de Pisces, noticias importantes, valiosas, económicas, afectivas, académicas, los más grandecitos de Pisces, su intuición va a estar conectada a la prosperidad. Quiero hablar de esos Pisces que venían con conflictos afectivos, laborales, que las cosas no se estaban andando. Definitivamente esta es una semana para triunfos. Pisces, tú tienes poder. Que no se te olvide que tú tienes magia. Y en el mundo las cosas se dan cuando nosotros empezamos a pedirlas desde el alma y a motivarlas. La ley de la atracción hay que utilizarla. Y cojo todas mis cartas. Les recuerdo a ustedes que son amor, que son pasión, que son la buena suerte. Todos los días en mi canal de YouTube y de Facebook vamos a tener programas en vivo a las 11 de la mañana hora Colombia. Para que no se los pierdan. Recuerden nuestro Instagram y muchas sorpresas que tenemos para ustedes. Ustedes son amor. Ustedes son pasión. Ustedes son la buena suerte. Hasta pronto.